Tengo agua pa'l mundo entero Dile a tu amiga que al final lo logró Que lo de nosotros dos se acabó Que si te veo lo mismo me da to' Antes yo moría por ti Ya no, ya no Dile a tu amiga que al final lo logró Tengo agua pa'l mundo entero Voy yo en la Dominicano, Cirumonky en la casa Me están moviendo a los palos Yo estoy llorando mamá huevo Internet en el integral pero con dios que yo llevo Mucha envidia socio me meten el huevo Pero yo estaba bien y al otro día dije Ni pararme puedo Morir no tengo miedo Ese día no sabemos Esto lo estoy escribiendo mientras me ponen un suero Por rato siento que me muero Soy humano me deprimo Pero estoy tranquilo Porque dios planea mi destino Mono saque el celular y graba lo que esta pasando Quiere dios que yo me muera Me voy a ir escribiendo Mono me estoy mareando Doctor acaba de llegar No me van a medicar No me ven como estoy temblando Que le debo andar seguro Que me esta poniendo perro Que me ponga claro si tengo que hacerle su reguero Que venga que se fueron dos raperos De lo verdadero Y tambien colombo Que tambien se me poniendo Si me le voy esta vuelta Que se me ha tornado larga Ni un hermano Me llevo un vaso de agua Que maldito disparate Me siento asi cansado Como sin fuerza No tengo apetito Me apetece una cerveza Ya me quito de la molly Hoy me meto una patilla Hoy ya me quito de la molly Hoy me meto una patilla Ya me quito de la molly Hoy me meto una patilla Ya me quito de la molly Hoy me meto una patilla Nadie quisiera estar en mi silla Ya me estoy sintiendo bien El suero como que me tira tanto Llevo días igual y no me veo evolucionando Doctor Burgos me quito dos mil y pico Me puso dos sugeritos Me volví a sentir igualito Me volví a sentir igualito Voy a dejar el disco aqui Todavia no he terminado Si no despierto Disson tiene par de besos Encabetao Guah 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 Vuelve el grado americano Guah 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 Estas moviendo los palos Yo estoy llorando Me poniendo en internet Pero con Dios lo que yo llevo muchas envidas cosas Te metes en el huevo Pero yo estaba bien otro día Pero ni para me puedo Morir no tengo miedo De ese día no sabemos Esto lo estoy escribiendo Los que me buscan los suelos Yo siento que me muero Estoy humano Me deprimo Pero estoy tranquilo Porque yo planeo mi destino Mano Saca el celular y brava lo que esta pasando Si de Dios que yo me muera A mi yo voy escribiendo mano Me estoy mareando No acabo de llegar No me van a medicar No ven como estoy temblando Que le deman del seguro Que me esta poniendo puero Que le ponga clave Si le tengo que hacer eso Que venga Que se fueron tu raperos Que los verdaderos También Colombo Que también se me fue el cielo Si me ven en esta vuelta Si me acuerdo de los años Yo no me no me leo un vaso Que maldito disparaste Me siento así cansado Con tu fuerza Te tengo el cuartito Me apetece un mas cerveza Ya me quito de la money Yo no quiero ni patillo Es por todo lo que yo tengo Y de que va va Como un dente No moría por ti Ya no 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 Mira como es mi amor Mira como el mundo gira Hoy es lo que tu me pidas Yo te ayudo Que no sea que vuelvan de ti Solo mi mente te conoce Mi corazón borro contigo Y mi cuerpo ya no se acuerda de ti Te dije que algún día esto podía pasar No te quiero hacer sufrir Por lo que ya no siento na' Es más Te digo la verdad De lo que yo sentía por ti Hoy ya no siento ni la mitad Porque andaba atrás de ti Como un locón Como un locón Y tu me dejaste como un guasón En un rincón Ahora es cuando es tarde Me quiere poner atención Pero la vuelta es que ya no pongo en juego Mi corazón